¿Qué es lo que se llama Cucharilla? En Teoselo, en los lugares en donde llegan las fiestas patronales y la gente consigue una planta que es como una cucharita blanca con un tallo verde espinoso. Yo no sabía de dónde sacaba, ahora sé que es de una palma desértica o de un ambiente semidesértico que se da muy bien en la región de Perote para allá hacia Puebla. Y bueno, pues la han explotado tanto que está en vías de extinción. Flor de Cucharilla le llaman, no porque sea una flor, sino porque sirve para ser una flor aparente, pero pues es un gajo, un desgaje de una hoja, una hoja espatulada. Va, flor de cucharilla. La cucharilla es desgaje de las hojas de una planta, mas su explotación es tanta que se ha trocado en ultraje y su extinción da coraje al ver su inútil destino en el arco bizantino que enmarca la reverencia de una auténtica creencia que prohija el desatino. ¡Gracias!